Hola amigos de Expansión, yo soy Andrea López y yo soy Dulce Ponta y hoy estamos probando la Airwrap de Dyson. Acompáñenos a ver qué puede hacer este dispositivo. El dispositivo está acompañado de estos accesorios que es un secador para premoldear tu cabello, un cepillo para lograr el volumen que tú estés buscando, un cepillo para alasear el cabello de manera ligera y con este logras un alaseado más rígido, cuatro moldeadores para rizos u ondas que funcionan bajo el efecto Wanda, que ahorita Andy nos va a explicar un poquito más en qué consiste, y también tiene un pequeño cepillito para limpiar el filtro. Todo esto viene en un estuche que está grande y bastante pesado, por lo que no recomendamos que se lleve a viajes. También cuenta con una alfombra antiderrapante que protege del calor a tus muebles o a tu alfombra para que no se perjudique. El efecto Wanda describe el comportamiento de un fluido al impactar contra una superficie y sostiene que todos los fluidos tienden a ser atraídos por otras superficies próximas en lugar de rebotar o desviarse. La Airwrap, en este caso el fluido sería el aire, y la Airwrap lo que hace es utilizar el aire a alta presión y alta velocidad para recrear este efecto. Para lograrlo cuenta con un motor digital Dyson V9 que cuenta con 13 hojas de propulsión que giran a 110 mil revoluciones por minuto, generando 3.2 kilopascales de presión, suficiente para crear el efecto Wanda. Normalmente en otros productos, como las planchas o las tenazas, se utiliza una temperatura por arriba de los 150 grados. Para evitar que el dispositivo pase esta temperatura, lo que hizo Dyson fue agregarle un microprocesador que cada 40 segundos está revisando cómo está esta temperatura y la nivela para que nunca pase los 150 grados. Siempre se mantiene por debajo y esto permite que no se queme el pelo. La temperatura mayor a 150 grados destruye tu cabello. La temperatura de 230 lo destroza. Dyson señala que su dispositivo es para todo tipo de cabello. Nosotros vamos a comprobarlo al peinar las cabelleras de unas compañeras con tenazas y planchas de otras marcas. Pues ahora sí, amigos, va a empezar la diversión. Vamos a probar esto. Dyson dice que es para todo tipo de cabello y lo vamos a poner a prueba, como dijo Dulce. Y ahora sí van a ver el efecto Wanda en acción. ¿Ok? Aquí vamos. Hay que decir que en el caso de este aditamento tiene unas flechitas y es súper importante que vayan de acuerdo al lado en el que estás peinando. Para peinar de este lado, por lo que entendemos, por las pruebas que hicimos, tiene que ir con las flechas hacia afuera. Entonces vamos a probar el efecto Wanda. ¿Vieron? Ahí va otra vez. ¡Oh! Se va pegando. Por lo que vimos, tienes que dejarlo ahí unos segundos y tiene que quedar el rulo. Aquí estamos usando la máxima potencia de aire y de calor. Que bueno, en los videos de Dyson se ve que las chicas no tienen calor y que no hacen mucho ruido. Eso definitivamente es todo lo contrario. Hace mucho ruido de esta cosa y echa mucho aire caliente. Seguramente te va a empezar a dar calor. Pero ahorita vamos a ver cómo va a quedar el rulito. Lo voy a dejar ahí un poquitito más. Dice que para que selle bien tenemos que cambiar al final de calor a frío. Ahí ya cambiamos a frío. Y luego la apagamos. Y vamos a ver. Ahí está el rulo. La vamos a seguir probando y por el otro lado dulce va a utilizar las tenadas. Ok, hasta ahorita podemos ver que así sí queda. Pero estos, por ejemplo, ya habían quedado así y ya se bajaron. Entonces me imagino que hay que echarle spray o algo así porque se están bajando todos los rulitos que estamos haciendo aquí. Ahí pueden ver la diferencia. Seguimos el mismo proceso. Estos estaban perfectos y ya se bajaron. En esta parte del cabello de Zaira, nuestra modelo, utilizamos plancha a 250 grados y un ferro a 260. Esto fue lo que logramos en menor tiempo que con el dispositivo de Dyson. Y Zaira, ¿de qué lado sentiste más calor? De mi lado izquierdo. Ok. Ahora, con la ayuda de Vane. Hola, Vane. Hola. Vamos a cambiar el rizador por un alaciador y vamos a intentar con otro aditamento. Para cambiarlo es muy fácil. Aquí atrás tienen segurito. Lo quitamos. Se quita súper fácil. Y ponemos en este caso el cepillo de alaciado rígido. Igual lo aseguramos. Estamos listos para peinar. A diferencia de lo que pasó con el rizador, con el alaciador nos tardamos unos 10 minutos a lo mucho. Yo ya acabé y Dulce sigue planchando del otro lado. La verdad es que a mi parecer creo que queda muy lisito. O sea, se siente el pelo como muy bonito, muy liso. Y no sé, a veces con la plancha como que se siente un poco más durito. No sé tú cómo lo sientas, Vane. Sí. De todo. Sí. Este se siente súper suave. Exacto. Me siento chile para ahí. Otra cosa que nos dimos cuenta es que con la Airwrap no saca como este vaporcito o este humito que podemos ver a veces con la plancha. Entonces, creo que es cierto que cuida más el cabello. Pero definitivamente para alaciar es la opción. En cambio, con el rizador, pues sí nos tardamos más y se nos bajaban los chinos. Otra cosa que te quería preguntar, Vane, es qué tal el calor. ¿Sentiste mucho calor? No, nada. ¿Nada? Nada. Ok. De este lado, sí. De este uno, sí. De este uno estoy asando. Listo. Ahora vamos a tratar de alacear un cabello más ondulado. Yo voy a iniciar esta parte con una plancha a 300 grados, una plancha convencional. Ahorita usamos el alizador rígido en el pelo de Isa, que lo tiene más ondulado. Y la verdad es que, aunque igual se planchó bastante rápido, todavía quedan un poquito sus onditas de pelo naturales. Lo que sí es que se siente igual de suave y que fue también bastante rápido lograr este resultado. Del lado contrario, Dul utilizó una plancha convencional y la verdad es que el lacio es mucho más flat. No quedaron estas onditas naturales del cabello, pero sí se tarda un poquito más. Y en cuestión suavidad, la verdad, yo creo que quedó mejor con la Dyson. Pues ahora sí, les van las conclusiones. Ya hicimos todas las pruebas. Creo que a mí algo que me gustó mucho para empezar es la presentación. Me gustan mucho los colores, trae este estuche de piel, que la verdad nos gustó muchísimo. Una de las cosas que a mí me llamó más la atención es el tiempo. Yo cuando me plancho el cabello tardo mil años. Yo me lo alacio muy seguido y es con algo que yo batallo. Con este dispositivo, la verdad es que es súper rápido para alasear, pero para hacer las ondas sí tuvimos un poco de complicaciones. De hecho, fue más tardado con la Dyson. Sí, sí, sí. En cuestión de planchado coincido, normalmente yo creo que te tardas media hora en plancharte con una plancha convencional. Un poco más. O un poco más. Con esta fue cosa de 10 minutos. Lo único es que con el cabello más ondulado no quedó perfecto. Igual, la verdad, a mí no me convenció tanto este aditamento porque se caían los chinitos o los rulitos. Con cualquiera de estos accesorios el calor es menor en comparación a los dispositivos convencionales como tenaza, perro, plancha, que sientes aquí el calor y no es como... Yo ahí sí diría que en cuestión del calor directo al cabello sí es diferente, sí te lo deja mucho más suave y no es tan agresivo, pero en cuestión del calor que sale de estos dispositivos, o sea, porque de todos sale aire porque es justo con lo que trabaja y ese aire es súper caliente y la verdad es que te llega a desesperar un poco que te estás muriendo de calor al estarte arreglando. En cuestión del secador en sí es súper ligero, creo que funciona muy bien. Esta no la probamos, pero pues básicamente es una secadora y es súper potente, está muy buena. Y pues fuera de eso, en general me gustó, pero también hay que tomar en cuenta un dato y es que es un producto la verdad muy caro. Tiene un valor de $13,999 pesos mexicanos, entonces creo que sí es una gran suma como para pensar en que sea un aparato que uses pues de diario en comparación justo con la plancha, la tenaza y otros aparatos que la verdad son muy baratos y que incluso puedes conseguir en cualquier lado. Sí, hasta en el super los puedes conseguir. Yo también mencionaría que ustedes aquí ven muchos accesorios, pero son muy fácil de montar, de desmontar y pues... Sí, la cuestión del segurito aquí es muy fácil. Creemos que es eso, es un buen producto, es muy caro para lo que es, para algunas cosas sirve muy padre, para otras es cuestión de adecuarte, pero en general creo que está padre. Está bien. Este producto yo lo recomendaría para las chicas que se preocupan por tener un peinado... Pues sobre todo que cambian mucho de peinado constantemente, ¿no? A lo mejor te gusta arreglarte de una forma para ir a trabajar y de otra forma para ir a una fiesta. Pero yo creo que cualquier persona, un adolescente, no sé, cualquier persona puede utilizarla. La verdad es que es muy fácil de manipular y no creo que haya problemas o complicaciones. Lo único que yo diría ahí es, tomando en cuenta el precio, tal vez sea un producto que yo vería más como en un salón de belleza, en una estética, que tienen realmente el presupuesto para comprar uno o varios de estos y, bueno, si alguien lo quiere comprar y está en sus posibilidades para usarlo de diario, la verdad es que está muy, muy padre, está muy cool. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle manita arriba y seguir todas las noticias. Y si están interesados en conocer más sobre estas y otras novedades, entren a Expansión.mx y a una de Tecnología.